Confusión y críticas en torno a la operación argelina para liberar a los rehenes de la planta de gas. Washington, Londres y Tokio han lamentado oficialmente que Argel haya decidido asaltar las instalaciones dinamenas sin avisarles y sin mantenerles al corriente. En la operación llevada a cabo por helicópteros habrían muerto 35 rehenes y 15 de sus captores, aunque el baile de cifras no permite comprobar la fiabilidad de las informaciones ni el número exacto de personas que siguen dentro de la planta. El ejército argelino ha confirmado la liberación de cuatro rehenes extranjeros, un francés, dos escoceses y un keniano, además de un irlandés que al fin se ha podido comunicar con su familia. Lo que ocurre en Argelia justifica aún más la decisión que he tomado en nombre de Francia de ayudar a Mali, siguiendo la carta de las Naciones Unidas y la petición expresa del presidente del país. Se trata de parar una agresión terrorista y al mismo tiempo permitir que los africanos se movilicen para restablecer la integridad territorial de Mali. La confusión reina en Argelia y las agencias se contradicen. Reuters asegura que son 180 los argelinos que han logrado escapar y 25 los extranjeros. La agencia estatal habla de 600 argelinos liberados. Según el ministro de Comunicación argelino, la operación sigue su curso.